No, para que se mueve A ver, estamos muy contentos, ¿por qué? Porque vamos a ir a ver Romperalf y parece que salimos en los créditos Sí, salimos en los créditos Yo ya la he visto dos veces, pero él no la ha visto ninguna Yo la vi, yo la vi Uff, los oídos Tengo muchas ganas, va a ser la tercera vez que la voy a ver Sí Pero la voy a ver contigo Dale, tenemos que ver Romperalf Ya, ya, pero es que ¿Qué estás haciendo? Tengo que publicar el blog en Twitter Que como YouTube me avisa cuando quiere, pues... Acá está, acá está, acá está Dale, que salimos en los créditos Dale, ahora Instagram ¿Salimos en los créditos de Romperalf? Desliza para arriba para ver el blog Nosotros vamos a ver otra vez Romperalf Bueno, él no lo ha visto No Salimos en los créditos Dale, salimos en los créditos Dale, vamos que salimos en los créditos ¿En qué fila estamos? En la 8, ¿no? Desde la fila 8 se ven bien los créditos Sí Dale, vamos En todas las entradas Dale, ¿cómo? Necesitamos las entradas Dale, que salimos en los créditos Encima estamos en la fila 8 En la fila 8 se ven bien los créditos Vamos Manera correcta de comer palomitas Porro Muy bueno Muy bueno Dale, salimos en los créditos ¿Qué fila es? Ah, no hay nadie Vamos Dale, salimos en los créditos Fila 8 Salimos en los créditos Quiero ver los créditos primero ¿Qué fila es? ¿Qué fila es? Salimos en los créditos ¿Aca? ¿Por qué están abajo? Dale, salimos en los créditos Dale Salimos en los créditos No 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 Salimos en los créditos Salimos en los créditos Salimos en los créditos Salimos en los créditos Y bueno, cambio de que... Bueno, de algo que veréis pronto en realidad no os puedo decir Pero bueno, hay una persona que me ha regalado esto El Funko Pop de Ralph Voy a abrirlo porque yo soy así Yo no guardo estos Funkos en las cajas O sea, a mí me da igual Así que hay peña que lo selecciona Esto es lo importante Mira que chulo Un pelito que tiene ¿Sabeslo? Un pelito Que me sigue pareciendo increíble Ver los... ¿Sabes? Martín, ¿qué onda, Mingo? No puede ser No puede ser, no lo puede creer, ¿no? ¿De qué saca ahí? ¿Qué locura? Bueno, vamos a casa que me estoy cagando de frío Bueno, nos encontramos aquí en la Perú Ha sido muy gracioso, ¿vale? Porque hemos ido al cine corriendo Y Kiondi Y al salir del cine Kiondi dice Aquí ya no tenemos que correr, ¿no? Digo, no, no De repente veo que en el grupo Escribe Gomi Que estaba en un evento De una marca Al que me habían invitado Y yo ¡Miquel! Le digo, ¿en quién vamos? O sea, de salir de No, no, no hay que correr Otra vez el estrés Pero Ha sido muy guay Porque he llegado Y en principio Me tenían que dar como una prenda a mí, ¿vale? Una sudadera y tal Y... Se han enrollado un montón Porque les he dicho Oye ¿Os podéis dar una acción también? Y han dicho Sí Y tenemos dólares ¡Sí! Y encima Encima Combinan O sea, son como el mismo modelo Pero diferente color Yeah Es muy nice Así que se ha portado muy bien la marca Thank you Y... Y nada Ahora nos vamos pa' casa Que no sé ni qué cena Pero he hecho de menos Salto Pedro Hombre Y la ya está ya está ya está que duro es ser tan especial y tan sexy dale kill pero ha hecho bien